En el marco de la aplicación de la evaluación punitiva, maestros de la sección 22 tomaron las casetas del Puente Caracol y Papaloapan durante este viernes y sábado, sin embargo estuvieron dando paso libre, esto como parte de las acciones acordadas en el sector centro. La convocatoria llamaba a los mentores a mantenerse en alerta máxima con la finalidad de evitar que el gobierno aplicara estas evaluaciones. En lo que respecta a la región de la cuenca del Papaloapan, a decir del líder del sector, Servando Amador Cabanzo, no había sedes. Por lo tanto, las acciones que determinaron fue la toma de las casetas en donde se concentraron los sectores de Tuxepet, Ojitlán y Valle Nacional en la caseta de Caracol y en la de Papaloapan estuvieron de Atatlán, de Pérez Figueroa, Loma Bonita, María Lombardo y Temazcal. Agregó que en días pasados irrumpieron las oficinas del IEPO, en donde comisaron y quemaron cerca de 340 notificaciones que serían entregadas a los maestros. Sin embargo, reiteró que el gobierno federal buscó la forma de que dichas notificaciones llegaran a través de correo electrónico, vía telefónica o hasta en los cajeros automáticos, situación que ellos ignoraron y desearon emprender estas movilizaciones. Durante estos dos días de acciones, el representante sindical aceptó que hubo escuelas que se tuvieron clases este viernes, por lo tanto, en coordinación con los secretarios generales, van a determinar que procede en estas escuelas. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.